Quería hacer este vídeo hoy porque el tema está caliente Es un tema espinoso, es un tema desde el que yo hasta ahora sentí alguna posición Lo voy a con la menor, ¿cómo llamarlo? con la menor, con la mayor humildad Voy a decir una frase que no tiene nada de humildad Voy a tratar de meterle algo de filosofía al tema Y es acerca del metro de Bogotá Bueno, por cierto, lamento la mala calidad del audio y del vídeo Hoy tengo un compromiso con la oficina en la noche y no puedo grabarlo en casa Como debería estarlo grabando Y como no tengo el recurso del computador para estar mirando las noticias y todo lo demás Pues voy a dar unas ideas que tengo acerca del tema Que odio que tener estas ideas porque, pues parce, es un golpe fuerte para la ciudad Pero al fin y al cabo es mejor Para mí, yo en lo personal banco a Gustavo Petro Con la idea de que el metro se tarde más en hacer y sea subterráneo ¿Por qué? Señoras y señores Lastimosamente tuvimos un alcalde por el término de cuatro años Cuyo nombre Cuyo nombre Dios santo Este tipejo de canas De altura impresionante Ese tipo Decía Fico en campañas que usted no va a dejar de crecer Pero Cuyo nombre es Enrique Peñalosa Como buen político, pues a Esteban le interesaba el tema de Bueno, en el discurso es mejorar la ciudad Hacerla inclusiva para todos, impopulares pero eficientes Pero le interesaba lograr hacer algo que ningún otro alcalde logró hacer Y fue Contratar A quienes iban A quienes van a hacer el metro de Bogotá Esta contratación pudo haber sido Pudo haber seguido un curso Incluso más rápido para el mismo Peñalosa Pero la vanidad tampoco lo dejó Y el man terminó haciendo un metro elevado Aún cuando Petro Ya había dejado los estudios listos para un metro subterráneo La cosa fue que Petro no No logró conseguir la plata en el Consejo de Bogotá Y ello llevó a que Peñalosa Si la consiguiera El gobierno nacional también pagó una suma de dinero El 70% De acuerdo con la ley del metro Peñalosa paga el 30% Bueno, Bogotá paga el 30% Y Se contrata al metro Creo que cada vez me estoy viendo más oscuro Por cierto, estoy aquí en el parque de Usaquén A mis espaldas La iglesia Todo por el afán de hacer las cosas A la carrera Pero siempre mostrando el resultado Yo en el video Que probablemente les dejaré aquí arriba De hace unos días Les mostraba como Peñalosa y Duque Con unas ínfulas Que ni ellos cabían en la ropa Una vaina Una sonrisa Ahí posando para la foto Una vaina horrible Pues se daban la libertad De Aplaudir la firma de ese metro Un metro que es a todas luces horrible Porque es un metro elevado En todo su trayecto Y aunque hay zonas En donde el que sea elevado No va a ser Tan contraproducente Hay otras en las que Si lo va a ser Ejemplo La Caracas La Caracas Es una avenida estrecha Es una avenida antigua Es una avenida Que no se ha logrado Modernizar en su totalidad Es una avenida Que Por la cual se mueve Mucha gente aquí en Bogotá Pero Una avenida Es la que Última después Esparce Es una avenida Que Ha quedado en el mayor olvido De cada gobierno Pastrana Se le metió Transmilenio Inmoviliza gente Etcétera Pero Es una avenida fea Y el tramo Que la Caracas Va a tener De metro elevado Va como desde La primera de mayo Hasta la 72 Cosa Que no es menor Pastrana Si no trabajara Con manera Con ética Queriendo la ciudad Soñando Pensando siempre En el largo plazo No en el corto plazo No en la fama Como lo decía Marco Aurelio No Con ánimos de vanidad De inflar el ego Parce Peñalosa se da la pela No deja el metro contratado Pero lo deja contratado Claudia López Y Los aplausos Se los gana Claudia López Pero la gestión Del metro La hubiera realizado Peñalosa Y este sería el día En el que no tendríamos Este debate Tan estúpido De si el metro Es elevado O subterráneo Si vamos Como ya mucha gente Está diciendo Que si vamos Enterrar el metro Las cosas en política Inevitablemente Se mueven A un curso Que la ciudadanía Muchas veces No entiende Y cada vez Se hace más de noche Que video tan pelle Pero que no por no entenderlas Quiere decir ello Se escuchará Atrás Es que ya la misa empezó No quiere decir Aquello que vamos A joder a la ciudadanía La política Es para el bien común La política No es para llegar Cualquier persona Y decir Hombre Pues La verdad es que yo Quiero los aplausos La vanidad El éxito La gloria Para mí Y voy a contratarle Metro Como se me dé la gana Y de la forma más horrible Atreverse a decir Que el metro Subterráneo No es sexy No es sexy Que termino Más Estúpido Y tras del hecho Salir ahorita A decir Que el metro Es necesario Que Petro Está Que como así Que él contrató un metro Y ahora Petro Lo está cambiando Es decir Voy a hacerme más acá Es decir Una vaina Que uno Dice Este pendejo Deja la ciudad Vuelta a nada Y tras del hecho Llega gente después Y mira a ver Y el culpable Es el El que llega A mirar las cosas Ojo Yo no quiero decir Que acá Yo estoy bancando Un partido político Un movimiento Una filosofía Una forma De construir ciudad Yo no estoy diciendo Que yo estoy bancando A Gustavo Petro Gustavo Petro No me parece Un buen presidente No quiere decir Con ello Que yo sea de derecha Tampoco soy de izquierda Lamentablemente Me toca ser tibio Y no soy fajardista Pero entonces La voluntad Que se requiere Para tomar Este tipo De decisiones A pesar de que Puedan generar Daños En el corto plazo Eso hay que admirárselo A Gustavo Petro En el corto plazo La ciudad va a seguir Metida En Transmilenio Lamentablemente Obra que también Tiene mucho De Peñalosa Lamentablemente La ciudad va a seguir Sumida en un transporte Público Deficiente Y todo A costa De que De pronto El día de mañana Podamos tener Un metro Más Más agradable Ya hay movimientos Que se están dando La pela Por el metro Por el metro Subterráneo Hay otros Hay otros que dicen Que no El centro democrático Ha salido a decir Que se necesita Un metro Elevado Que se necesita Construir el metro Ya Incluso una de las Una de las figuras Políticas Que yo más admiro En el espectro Colombiano Que es Gustavo De la calle Ha salido a defender Que el metro Se construya Ya Claudia López Quiere dejar Un legado Roy Barreras Tampoco se va a dar La pela Y lo más probable Es que no se construya El metro Tal y cual Lo quiere Gustavo Petro Eso es lo más probable Eso es lo más seguro ¿Por qué? Porque Las condiciones Tampoco están Para favorecer Un metro Enteramente subterráneo Un metro que es De la 50 Hasta la 50 con primera De mayo Hasta la 72 Sea subterráneo Eso es muy difícil Gracias al Humilde Conductor Que me está iluminando La cara No, de hecho Si me sirve Porque no me estoy viendo Entonces El metro Para mí Para mí Y con Mucho Con mucha Artera Pensando Pensando en el largo Plazo Pensando en el bien Común Pensando en que Los esfuerzos Hay que darlos Aun cuando Todo esté en contra Incluso la opinión Pública El futuro de Bogotá Va a ser más Agradecido La historia Va a ser más Agradecida Con un metro Subterráneo Que con un metro Elevado Ojalá Yo no me esté Equivocando Ojalá De aquí En un futuro Y si se construye Todo subterráneo Esa vaina Salga Bien hecha Si no El Carlos De aquí A 10 años 20 años Estará haciendo Un video En el cual Esté diciendo Jue madre vida Pinche Carlos De 28 años Inventándose cosas De que el metro Subterráneo Era mejor Que el elevado Porque no Construimos el elevado En render Todo se ve Muy bonito Y la vanidad Permite miles De cosas A través De la vanidad Se Se contrata Gente En photoshop Autocad Yo no sé En lo que Hacen eso Y dejan Unos diseños Divinos Y al final La realidad Muestra otra cosa Ejemplo Transmilenio Hoy en día Estaciones De lata Vueltas Nada Que tienen Una duración Y un mantenimiento Que no tiene sentido En lugar De pensar Proyectos Juiciosos De ciudad Desde tiempo Atrás Pero las cosas No se logran Por el afán Por el cortoplacismo En el que vivimos Todos los colombianos Incluso yo Ese cortoplacismo Esa filosofía Del cortoplacismo Esa No tener el coraje Para darlos Para dar las luchas Como deben ser No tener la temblanza Para uno Evadir Todo tipo De vanidad Y decir Hombre El metro Se hace subterráneo No tener la disciplina No tener la sabiduría Después de ser alcalde Dos Casi tres veces No se cuantas Fueron las veces Que Peñalosa Fue alcalde No tener los huevos Para uno decir Hombre Voy a dejar atrás El futuro De mi nombre Voy a dejarlo atrás En pos Del futuro De esta ciudad De esta capital Que es Oiga Este plano Está más bonito De esta capital Que es Bogotá Una ciudad Que lamentablemente Es muy difícil Es una ciudad De amores y odios Es complicadísima Pero De verdad Hay que pensar A largo plazo Hay que pensar Que este proyecto De metro Subterráneo Por más tortuoso Que sea Y más difícil Y más Sobrecostos Y más Puta vida Es que me da Una tristeza Tener que estar Diciendo esto Pero Y estar Tras del hecho Yo culpando A terceros Pero Lastimosamente Si se quiere Algún proyecto De ciudad Juicioso Se necesita Un metro De ese estilo Aquí en esta En esta capital Ya los dejo Este es mi primer video Así No Como el segundo En la calle De verdad Que Pues Gracias por ver Me intimida Un poco la gente Pasar a alguien Y me voy Es que ando callado Pero Bueno Ya con eso Acabo el video De hoy Creo que ya me tengo Que ir para la oficina Igualmente Entonces Nada Nos vemos mañana Con otro video Suscríbanse al canal Panda Paralelo Paralelo En YouTube Y en Twitter De verdad Gente que los quiero mucho Termino con el plano Más oscuro de la vida El parque ahí atrás Los quiero mucho gente Chao Chao